Vale chavales, tenemos aquí nuestros monos capuchinos, cari blancos, tenemos a Esmeralda, a Juanita y a Juan Vale, nos falta uno que se ha escapado ya, ¿dónde estás? ¿dónde está el último? Hemos comprado cuatro, bueno, ahora lo están aquí arriba, está aquí arriba nuestro último compañero que se llama Javier Entonces, estamos aquí en este hábitat que hemos hecho, ¿vale? Hemos hecho este puentecito, todo guapo, ¿vale? Directo, si queréis ver estas cositas, ¿vale? Que eso queda más tiempo, pues ya sabéis, veníos a los directos, hombre, que gratis Y hemos creado esta zona, ¿vale? Para tener un poquito la parcela ya preparada, ¿vale? Para que si no, esto lleva su rato y sobre todo son problemas para poner estas paredes, que madre mía de Dios Así que nada, ahora simplemente los pasos a crear un hábitat Vamos a mirar que no se puede escapar, por aquí no deberían poder escapar, vamos a dar al play ¿Cómo se van a escapar por ahí, Jesús? Tú eres tonto Ahí se resetea, vale, ya no se pueden escapar, eso es un punto bastante bueno para nosotros Así que nada, vamos a ir un poquito con el bienestar Vamos a ponerles primero sus cositas Mono, capuchino Capuchino Ok, vale Entonces, vamos a poner la comida primero, ¿vale? Vamos a poner esto aquí Lo de la alimentación se lo vamos a poner cerquita de aquí, ¿vale? Ok, que lo tengan ahí a mano Y el bebidero de agua, pues también, ahí cerquita Esto se lo pongo aquí porque la, quiero que esté a la puerta, ¿vale? Estas cosas que son rollo zoo, ya os digo siempre, no me gustan tanto Entonces, no, me estresan un poco más, la verdad Así que no les doy tanto amor Porque es que básicamente es ponerle juguetes para que el juego esté feliz, ¿sabes? No sé, es una cosa que me raya Pero bueno, bola de hielo pequeña, ¿no? Una bola de coloridad, ni que fueran monos del zoo Pero bueno, vamos a poner esto y vamos a ponerles un piano Esto sí que está más chulo, ¿vale? Ahí estás ¿Y qué otros juguetitos tienen? Un poste con varillas, interesante Vale, esto también molaría ponerse más con escalada Pero esto lo vamos a hacer de otra forma, ¿vale? Una vez puesto eso, vamos a darle al play Vale, esto lo tienen feliz ya Vale, hábitat, plantas, ¿vale? Obviamente las plantas y todo eso, ahora vamos a ello Así que bueno Refugio rígido no requieren, ¿vale? De todas formas les damos una mini casita seguramente o algo así Pero bueno, vamos a ir con el terreno y las hierbas y esas cosas, ¿vale? Necesitan un poquitín de tierra Rocas no necesitan nada, etcétera Así que nada, vamos a poner simplemente un poco de tierra Sobre todo estas zonitas La verdad es que estas zonitas son las que mejor les queda la tierra Ahí estamos Un poquito aquí Un poquito aquí Ok, aquí vamos a hacer unas cascadas Esto chulas, ¿vale? Ok, y aquí vamos a seguir rellenando con Tierra pesada a los lados Ahí estás Como que la zona está húmeda, ¿vale? Vamos a bajar intensidad Vamos a darle un poco más de alegría Así Ahí estás Vale, ahí lo tenemos Hasta llegar al límite este, ¿vale? A tener esto lleno Vamos a poner aquí barro también Un poquito de barro junto al barrizal este Y ahora un poquito de barro en cada juguete Como que está la zona un poco desgastada, ¿vale? A mí con el barro me gusta hacer un par de cosas siempre Que son siempre un poco las mismas Vale, aquí vamos a hacer esto Ahora lo suavizaré muchísimo esto, ¿vale? Pero bueno Me sorprende la de barro que le falta Con todo lo que tiene Pero bueno Vamos a hacer aquí Vamos a bajar un poco de tamaño Vamos a poner un poco más de barro aquí Porque al fin y al cabo Es una zona que Supuestamente está húmeda, ¿vale? Entonces Tiene que tener bastante Bastantes zonas de barro Pero aquí Me gusta que sea un poco más suave Vamos a intentar no No cargarnos todo, ¿vale? Pero Simplemente que no sea tan fuerte el barro, ¿vale? O sea, lo que mola en verdad Es esta combinación, ¿veis? De planta-barro ¿Veis? Esto es lo que realmente queda chulísimo, ¿veis? Esto es lo que queda bien No una sola cosa Sino un poquito más combinado, ¿vale? Entonces ahora Ahora sacaremos eso mejor, ¿vale? Vamos a quitar esta parte de tierra fea Que me ha quedado aquí ¿Vale? Vamos a coger un poquito de tierra más suave Y a simplemente Dar algún toque Bueno, a menos intensidad puede ser ¿Vale? Algún toque así Para que el suelo, ¿veis? Quede un poco más chulo ¿Vale? Queda un poco más manchado Y ahora con las plantas ya veréis que queda mejor y todo ¿Vale? Porque si lo vemos de cerca Queda, ¿veis? Esto es todo barro Y aquí se va mezclando O sea, la gracia está un poquito Que tenga un poquito de mezcla Aquí ya Vale, entonces Vamos a darle la moneta ahí Que esto es chiquito, tú Y ya tenemos esta zona hecha, ¿vale? En teoría tienen área accesible escalable Porque entiendo que pueden subirse por aquí ¿Vale? Pero en teoría no se pueden salir De todas formas les vamos a poner más Tienen un espacio súper reducido estos animales O sea, realmente les estoy haciendo una cosa Que es estúpidamente inmensa Para lo pequeñitos que son ellos ¿Vale? No requieren casi sitio Pero les vamos a hacer Les vamos a meter compañeros luego ¿Vale? Que intentaremos que encajen Dentro de la flor y la fauna Pero como estamos en modo creativo Nos da un poco igual Que la parte de funcionalidad Y de felicidad Sea tan elevada Y que debemos un poquito más Lo estético y lo bonito, ¿vale? Pero recordad que tenéis que tener Estas cosas en cuenta A la hora de que veáis En modo franquicia Porque si no Os va el business a la mierda ¿Vale, chavales? Vamos a venir con el continente ¿Vale? Norteamérica Sudamérica Y Centroamérica Y Biomas Tropical Y Templado ¿Vale? Tropical Y Templado Vale, una cebo No Y nada Ahora vamos a poner aquí Petación de árboles Vamos a buscar Castaños de Brasil Está chulo Es que con cuidado Poner esto muy cerca Porque igual se escapan No lo No sé si se escaparán ¿Vale? Pero con cuidado ¿Vale? Ahora vamos a poner un par de Una ceiba Puede quedar muy chula También Vale, vamos a ver Castaño de Brasil Esto Lo vamos a dejar vacío Aquí, ¿vale? Porque por ahí Tienen que pasar ¿Vale? O sea Por ahí tiene que pasar Luego una construcción Que iremos haciendo Esto viene muy bien Para que los monetes Se puedan subir Y todas esas cosillas Estos árboles Me gustan mucho La verdad Estos así finitos Son del DLC Están muy chulos Sinceramente Porque Son muy largos Y ocupan poco Y no se encuentran Que quedan súper bien Ahora vamos a poner Primero los árboles grandes ¿Vale? Los árboles así Más grandes Y más altos Y luego nos vamos ya Con los más Pequeñitos Con algunas ramas Y todo eso ¿Vale? El matapalo Muy necesario Muy necesario A ver Que tal se ve así Ahí lo tenemos ¿Vale? ¿Veis que necesitamos Un montón de frondosidad Para que Los animales Estén realmente contentos ¿Vale? Pero eso Ahora iremos poniendo También todas estas cosillas ¿Veis? Estos arbustos grandes Vienen muy bien ¿Vale? Se ven bastante Interesantes Y vienen muy bien Para hacer un poquito De relleno En lo que es El suelo ¿Vale? Pero bueno Ahora vamos con eso Tamarindo A ver el tamarindo Un tamarindo más grande Un tamarindo más pequeño A mí me gusta Ver más o menos Los árboles Cómo quedan de lejos ¿Vale? Porque de cerca A veces no te da La perspectiva Que gustas ¿Vale? Una Wimba Bueno Más que una Wimba Vamos a poner Me gusta que digan Los nombres de los árboles Como si yo supiera De hace tiempo Que es Que es ese árbol ¿Sabes? Pero no lo sé Amigos No lo sé No Un olmo Ya te digo yo que no Mata palo ¿Vale? Esto al final Tenéis que ir jugando Con muchas cosas ¿Vale? No simplemente De poner cuatro árboles Os va a quedar Bien o como Os gustaría ¿Vale? Tenéis que ir poniendo Varias cosas ¿Vale? Y a través de eso Pues os va a ir quedando Algo más Que es algo que os guste Seguramente bastante más Pero bueno Lo importante es Meter mucha frondosidad Ahora para que Los animaletes Pues vayan viendo Por aquí dentro Que les mola Lo que ven Vale Estas plantas Luego por ejemplo Me parecen muy buenas Creo que es La más grande Es esta Estas plantas Simplemente me parecen Muy buenas O sea Me parece que se ven Genial O sea Las recomiendo Si queréis hacer Rollo para así Para monos O cosas así Un poco selváticas Estas plantas Son maravillosas Para spamearlas O sea Las spameáis Muy intensamente ¿Vale? Porque quedan genial O sea A mi gusto La verdad es que Están bastante bien ¿Vale? Vigila que toquen el solillo ¿Vale? Pero o sea Puede parecer que no lo tocan ¿Vale? Pero es que realmente Tienen unas Unas Raíces muy finas Entonces A veces parece que no Pero tocan el suelo ¿Vale? ¿Veis que tienen esto aquí? Estas raícillas Bastante finas Bueno raíces no El tallo ¿No? Sería así Vais girando Un poquito así Sobre todo para rodear Los árboles Queda muy bien ¿Veis que va dando Un poco de Frondosidad? Sobre todo en estas zonas Así de De las cascadas O sea Tenemos que imaginar Que estamos en En una zona Súper frondosa O sea Muy 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 frondosa Como puede ser La La selva ¿Vale? Y la selva Hay esta acumulación De plantas O sea Hay acumulaciones De plantas Muy Muy inmensas Entonces Tiene que estar El suelo Bastante cubierto Aunque Veis que La cobertura No les molesta Prácticamente Hemos puesto Un montón De plantas Y les sigue Sin molestar ¿Vale? Así que es un poco Ir poniendo Muchísimas Con esta Podéis tapar Estas otras Que no terminan De encajar bien En el suelo ¿Vale? Las vais tapando Un poco Y por ejemplo Aquí veis Como poco a poco Vais De lejos Se ve súper bien Y de cerca También Y lo podéis Meter así Incluso Un poco en el agua ¿Vale? Y así Iremos haciendo Esta zona ¿Vale? Con Con todo Lo que son Estas plantillas ¿Vale? Vamos a hacer Un poco Unos plataneros Y ponemos Y ponemos así Ahí estamos Lo bueno también Que los Podéis mezclar Entre Entre los árboles Perfectamente O sea Podéis poner La planta así Que encaja Perfectamente O sea El árbol parece Que sale De entre la planta ¿Vale? Entonces No queda raro Lo seguís Y ir cambiando También A veces ¿Vale? Coger otra O sea Hay varias Lo bueno de esta Es que Varias De las plantas Que se ofrecen Encajan Bastante bien Todas La verdad Entonces Vosotros podéis Hacer así Si tenéis cualquier duda Recordad Que me la podéis Preguntar En cualquier momento ¿Vale? Y yo la intento Resolver Felizmente Si es rápida La podemos Resolver Ahora mismo Y si no Os la dejo Ya sabéis Para comentar De youtube Y eso Me puedo Esplayar Más O sea Extender Más A nivel De Explicación ¿Vale? Y si no Siempre se puede Buscar hacer un vídeo Directamente Del principio Para aprovechar Cualquier cosilla Vale Aquí vemos Todo esto ¿Vale? Entonces Vamos a seguir Intentando Cubrir Todo esto Con plantas Esta parte Es un poco Más complicada Porque hay como Más roca ¿Vale? Pero veis Que Queda bien Igualmente ¿Vale? Es lo bueno Esta planta Que queda bien Prácticamente siempre Tiene superpoderes Tiene el poder De la belleza La verdad es que La persona que la hizo Un maquina Vale A ver Entonces Lo suyo ¿Qué sería lo suyo? Cubrir prácticamente todo Prácticamente todo ¿Vale? No todo Pero prácticamente De esta forma Más o menos ¿Vale? Para que El suelo Quede con bastante Más vida Otra forma De darle mucha vida A las zonas Es usar Rocas ¿Vale? Que ahora A continuación Las iremos Poniendo Esto es musguillo Esto es musguillo Pero vamos Aquí sirve igual ¿Vale? Vamos a ver Vamos Podéis hacer una Combinación Vamos a ver ¿Dónde están Nuestras plantas Maravillosas? Que se nos han escapado También podéis poner Alguna florecilla Pero vamos Ya os digo A mí más que las florecillas Y eso Me gusta más Lo que es Todo lo que es Zona verde Pero por ejemplo Aquí que tenemos El musgo En el musgo Suele haber flores ¿Vale? Entonces podemos Poner esta zona Un poco así E incluso Mezclarlas Vamos a ver Ahí estamos Vamos a buscar La otra Que es más chiquitita Esta Esta es Que algunos diseños Vienen mejor Para otras situaciones Pero bueno Veis como en un segundo Tenemos aquí Como una especie De jardincito Entonces aquí Veis Ya desde lejos Ya le da como Vidilla ¿Sabes? Lo tienes ahí Y ya le da vidilla A toda esta zona Que es un poco plana O sea que queda Un poco verde Las te vas poniendo así O sea Al principio Las puedes poner Prácticamente Como te Vaya saliendo Del corazón ¿No? Las vas poniendo Un poquito A lo loco Al principio Luego cuando ya Tienes más puestas Tienes que ir Un poco más Con cuidado Por ejemplo En partes Con un poco Más de curva Recomiendo poner Esta de aquí ¿Vale? La 02 Que es un poco Más plana Y viene bastante Más cómoda Para estas cosillas Y eso Puedes ir poniendo Un poco De vegetación En general ¿Vale? Así O sea Cuando se hacen Zonas tan grandes Obviamente Esto es un proceso Que hay que Llevar a cabo Nos queda otra Es que si no Parece un secarral Las cosas como eso Que si no Parece un secarral Que si lo ponéis así ¿Veis? Ya va quedando Eh Va quedando bien Y tampoco Por ejemplo Aquí lo mismo Tampoco lleva Tanto, tanto, tanto Tiempo Creo Ponéis unas cuantas así Ponéis unas cuantas así De este tipo Así Ahora os vais a este Esto es otra No Vale Es la misma Pero de lejos No se veía En plan Se le había ¿Veis? Cuando os alejáis demasiado Se descarga la textura Pero así Vale Podéis meter Alguna plantita De estas Pero vamos Ya os digo A mí Estas plantas No me gustan Tanto como Como estas otras Encuentro que quedan Un poco peores No me convencen En absoluto Podéis meter Alguna Alguna platanera De estas pequeñitas También Ya sabes Cosillas que sean Árboles bajos ¿Vale? Para terminar De darle Frondosidad A toda la zona ¿Vale? Ya que estamos Haciendo una zona Que es selvática ¿No? Entonces se supone Que tiene que haber Bastantes Plantas A mí lo que me mola Es petarlo Muchísimo En plan Que haya como Zonas súper frondosas Así ¿Vale? Como si fuera Un oasis Básicamente Porque encuentro Que es lo que mejor Queda Cuidado si las ponéis Así muy rápido Que se Se ponen Una encima De la otra ¿Vale? Pero bueno Yo creo que más o menos Así Tenemos esta zonita Así Y lo bueno Es que los animales Pueden ir por en medio Igualmente ¿Vale? O sea Pueden seguir Circulando Entre las plantas Y todo eso Sin problema Y luego Obviamente También podéis poner Estas plantas Que le dan Un puntillo Ahí también Bastante chulo Obviamente Esto hay que ponerlo Cerca de las Zonas de agua Porque si no Pues poco sentido Tienen Estas plantas Si no están Cerca de la zona De agua El matapalo Es un árbol Que la verdad Queda bastante bien Con Con este tipo De planta ¿Vale? Por el tipo De raíz Encuentro Que queda Bastante chulo La verdad Abedul No va a ser Y nada Y en esta zonita Yo creo que podemos Poner alguna Alguna florecilla Así Para no quedarnos A medias Un poquito ¿Vale? Y esta zona Ahora la dejamos Un poco más suelta Por ahora ¿Vale? Pero vamos Lo que yo me refiero Es que quiero que lo hagáis Más que nada Estas zonas Así tan frondosas Tú te pones así Y queda bastante ¿Veis? Así quedas un poquito Queda mucho más Frondoso Como más vivo ¿No? Tiene un poco más de vida El hábitat Y la verdad Es que encuentro Que se agradece bastante ¿Vale? Ok Una vez hecho eso Vamos a revisar Si nuestros animales Seguramente no les gusten Tantas plantas Ah pues mira Les parece genial Encuentro que hay pocas Y todo ¿Vale? Pero bueno Ya tenemos a los monetes Ready Terreno Perfecto ¿Vale? Todos están bien Entonces ¿Vale? Vamos a ir acabando Y vamos a traer A los otros A los tres monobos Estos que tenemos ¿Vale? Vamos a enviarlos al zoo A ver si encajan ¿Vale? Para que haya un poquito De variedad Aquí ¿Vale? Ok Una cosita Que nos faltaría Una cosita Que nos podría faltar Es hacerles Vale Tenemos que hacerles Un poquito De zona De escala Escalable ¿Vale? Tenemos las zonas Hechas ya O las que les podemos Hacer nosotros ¿Vale? Un poquito Que lo que podemos Hacer aquí O sea En Por aquí Es una zona Para que ellos Vayan pasando Vamos a ver O sea Esto es una de las cosas Que me han molado Con los monetes Lleva su tiempo Pero la verdad Es que está Bastante entretenido Vale Por ahí deberían Poder pasar Ok En teoría Esto aquí Si debería bastarles De todas formas Vamos a hacer una cosita Para facilitar esto Bájate Vale Perfecto Vale Por ahí deberían poder ir Vamos a ver ahora Esto de aquí Vale Lo colocamos aquí ¿Vale? Lo de las zonas escalables Tengo un vídeo a posta Explicando un poco Como funciona todo eso Por si Para que lo Si le queréis echar un ojo ¿Vale? Lo tenéis por el canal Pero vamos Si no Ahora lo veréis Como se hace igualmente Es básicamente Ir con Con bastante cuidado Unir las cosas bien Y tendréis A los monetes Yendo por todo Bien felices Vamos a ver Vale A ver Vamos a ver Hasta donde Hasta donde hacemos Que lleguen ¿Vale? Las madras estas Obviamente A todo esto hay que poner Un soporte Debajo Porque si no Queda súper raro ¿No? Todo flotando Es un poco Extraño Epa Así no Un momento Ahora vamos a hacer Una cosa ¿Vale? Vamos a hacer Una Que baje Vale Esta va a bajar Vamos a ver Vamos a ver En hábitat Ahora vamos a coger La más ancha Ok Y vamos a Poner Una especie De plataforma Aquí Vale Ahí lo tenemos Vale Y ahora aquí Haremos Cuatro Cuatro tablas ¿Vale? Y de otras formas Ahora aquí Vamos a hacer Esto Lo giramos Y hacemos Otro camino Para que suban Por eso Quiero poner Muchos Muchos monos Por aquí ¿Vale? Para realmente Aprovechar Todo esto Que les estoy haciendo Por eso quiero meter Bastantes Para que se pueda Aprovechar Toda esta zona Que les estamos haciendo Porque si no Es tontería Hacer todo esto Para cuatro monos ¿Vale? O sea Porque es que Si no al final Te tiras Un montón de rato Aquí Para que pasen Cuatro monos Chiquititos Que ni vas a ver Casi Entonces es tontería Vale Esto lo ponemos Así ahora Entonces esto así Vamos a ver Y la clave Y la clave Es que ellos Podrán subir Por Realmente Podrán subir Por los palos Que ahora Pondremos abajo También Vale Me he pasado Un poco Aquí no está Bien Vale Tienen esas dos zonas ¿Vale? A estas zonas Lo único que tenemos que hacer Es irnos a Habitat Coger A poder ser El palo más Y yo lo que os recomendaría Es el de hacer así Y esta por ejemplo Lo bajamos Hasta abajo Y vale No se ha puesto Bien recto Tío No sé por qué Ya empezamos Ya empezamos A no hacerme feliz Vale A ver Entonces Esto A ver Sí claro Lo voy a borrar Porque me voy a dar más prisa Haciéndolo así O sea Es que El propio palo En sí mismo No 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 encaja bien ¿Sabes? Es de risa Vale 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 A ver Ok Vale Vamos a poner esto así Vale Espérate Voy a usar otro palo ¿Vale? Porque ese me está Me está molestando Un metro Dos metros Cuatro metros Lento Vale Vamos a ver Y ahora bajas aquí Ese es este Vale Vale Por la parte de arriba Este no hace falta Mierda No se que he quitado Otra cosa Vale Vale Esto lo vamos a esconder un poco ¿Vale? No hace falta que se asome ese Esto hacemos así Esto hacemos así Luego no es así Y ya está Esto no es así Esto no Eso no Esto sí Esto sí Aquí estás Perfecto Vale Pues lo mismo ¿Vale? Ya tenemos estas Zonitas de aquí ¿Vale? Este soporte aquí Ya lo tenemos Simplemente Hay que hacerlo Pues muchísimas veces Machales Este es más largo ¿Vale? Nos va a venir hasta mejor Simplemente hacemos así Vamos aquí debajo Otra vez No vamos a mirar por debajo Al agua Obviamente Pero bueno Yo lo pongo Por si acaso ¿Vale? Ya copiamos otro tronco aquí Y ya tenemos Los Cuatro estos ¿Vale? De agarre a este ¿Veis que? Obviamente Cuando ponéis estas cosas Pilla un poco de sentido ¿Vale? Pero bueno No me quiero enrollar Tampoco demasiado Con esto ¿Vale? Así que Lo iré dejando Medio terminado Para el siguiente directo Acabarlo ¿Vale? Que a lo tonto Llevamos media hora Estamos así Esto aquí Esto así Pero vamos Que La clave Eso pone los leños Estos así Y luego De todas formas Los podréis Y por aquí Pueden escalar Los monetes también Y todo O sea que Ni tan mal Todo lo que ponga escalable Los monos se pueden subir No Aquí no Estos no creo que se suban Pero bueno La verdad es que el juego Va un poco Como quiere Para estas cosas Así que Igual sí que puede Vamos a coger este ahora Vale aquí cogemos dos Los llevamos aquí Subimos He hecho cuidado Con que la parte de encima No moleste a la de abajo ¿Vale? O sea que Esto de aquí Esto de aquí Tiene que estar Por debajo ¿Vale? Porque si no Igual el mono Se raya Por lo general no Pero Cuanto más grande sea el mono Más por sacudar Vale Eh Ya estaría Esto Ok Vamos a meterle otro más aquí Ok Vamos a ver Vamos a guardar Siempre viene bien guardar Perfecto Vale Ok Vale Vamos a darle al play Vale Y vamos a hacer La última parte De los De esta zona ¿Vale? Vamos a quitar El continente Vale 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 Y vamos a hacer Unas mini Cascaditas ¿Vale? Así que bueno Esto lo ponemos así Esto sí Voy a poner primero Todas las rocas Mírate el monete Ahí ya paseándose Vale Voy a poner primero Todas las rocas Y ahora luego Ponemos Todo lo que son Los efectos de cascada No vean Lo bien que se nos pasan Los monetes ya Madre mía ¿Vale? Y aquí ponemos Un poco de Estas rocas Para hacer Lo típico Que bueno Ya explicamos En otro vídeo O vimos En otro vídeo Así podemos meter Mucho mejor Los huecos De las De los chorros Vale Ya tenemos así Las dos restas Y ahora simplemente Vamos a A poner eso Vale Aquí deberíamos También Vale Esto De todas formas Lo acabaré Otra vez Como con el otro hábitat ¿Vale? Esto lo haré Al principio De los directos Mientras Esperamos un poquito A la gente Estamos de chill Y todo eso ¿Vale? Porque de aquí No creo que venga Otra cascada más ¿Vale? Porque Tampoco sé Hasta qué Punto Tendría sentido Que una cascada Veniera de aquí Detrás Que no hay nada Pero bueno Aquí tampoco Tiene mucho sentido Así que Pero queda bonito ¿No? Qué importante Podemos crear cascada Chicos Este juego Se puede crear De todo Así que bueno Vamos a poner Hasta esto aquí Que queda Está chulo Al lado de la cascada Espérate Echame un poquito Más acá Para que no se moje Vale Eh Vale Mírate al cuidador Ahí va su rollo ¿Dónde vas? Hijo mío ¿Dónde va este? A recoger cacas Por ahí te vas Qué entregado eres Pues cuidado Cuando empiece el agua Que no te me patines Hijo mío Vale Vamos con la cascada Chavales Espérate Esta no es Este es el color Ahora vamos a ponerle Velocidad 1 Eh Parte inferior Parte superior Vale Le metemos La espumita Se la vea un poquito Ahora No sé por qué Pero bueno Supongo que es un poquito Por el agua y todo eso Pero bueno Igual es porque Hay tanta agua O sea Cuando empezamos a poner Muchísima cantidad de agua Se peta un poco el fuego ¿Vale? Iremos viendo Si se peta demasiado Voy a quitarle el agua Pero bueno Vale Vale Para aquí el truco Era ponerlo Así Esto Vamos a ver Este me ha sido grande Mira como toca el pianillo El mono ¿Dónde está? Ah es el mono Ole Artista Dale ahí Si señor Un grande Un grande de la música Vamos a poner así un poquito ¿Vale? Para que quede más o menos bien Y ya está Y vamos a poner aquí La parte importante Que es esta Que se me está empezando A lagear un poquito Esto Y me da un poco de telele ¿Vale? Pero bueno Ahí tenemos eso ¿Vale? La primera cascada Y vamos a poner aquí La segunda Digo Esto veis Esto del agua Y todo eso Supongo que no está Me ha procesado y tal Por eso hay que En que cambiar los chavales Si nos lo pide Nos lo pide el cuerpo Pero bueno Ahí tenemos esto Vamos a poner así Un poco ¿Cuántos? ¿Vale? Y ponemos Parte superior De cascada Vamos a hacerlo rápido Antes de que pasen Cosas feas Ha tirado dos pelotas Al agua Creo Es que esto ya me pasaba Cuando hice el ártico Que hice un super lago Inmenso Para hacer Como una especie De Una especie De lago Para el oso Volar Pero bueno Y nada Esto ya estaría chicos Espero que os mole Esta nueva Habitat Que iremos Un poquito Como la nueva zona Del zoo Así que nada chavales Si os ha gustado Ya sabéis Si os gusta el vídeo Pues le dais like Y suscribís Y todo eso Que es gratis Está todo guapo Y aquí os dejo Con este maravilloso monete Y hasta el próximo vídeo Chavales Ya Ya nos vemos Por todo bien Ser buena gente Y hasta la próxima